¡Buenas y bienvenidos de nuevo a Chocolate Banana Bum Bum! Hoy estamos en el programa número... ¿Qué número estamos, chicos? ¡El 7! ¡Bien! ¡Cállate! ¿De qué temporada? ¡Temporada 4! ¡La única! ¡La única! ¡La única y la última que va a haber! ¡Hombre, iba claro! ¡Banada, panada! Ya tendrás 300 capítulos, por lo menos, porque si no... ¡Casi, casi! Vamos a ir a ellos, vamos a ir a ellos. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? ¡Todo bien! Bueno, agotadora. Agotadora. Perfecto. Yo vuelvo al curro y, bueno, la verdad es que volver es una putada. ¿Has subido de prestigio o no, Jandro? Bueno, tiene ello, tiene ello. La semana era destinada a subir de prestigio, ¿no? Sí, el primero está subido y el segundo también. Así que nada, vamos para el tercero. Y el tercero lo tienes a puntito, ¿no, cabrón? Sí, todo el carabelo está. ¿Cómo cuántas horas dedicaste para llegar a ese prestigio? Nah, pero... Está suficiente, ¿no? Pues nada, chicos. Dime, dime. No, 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 tira, tira. Eso, que ya estamos en el programa número 7 de la primera temporada. Y hoy, como habéis escuchado, está por aquí Jandro, está por aquí William, está por aquí también Green Day, está Alan, está Alfonso, está Macarra y tenemos un invitado especial. Tenemos a Duhopi. Buenas noches. Buenas noches, chicos y chicas. ¿Todo bien? Sí, aún un poco cansado, pero bueno. Bueno, pues nada, Duhopi viene por parte de Jandro, es youtuber también, ¿no? Sí, hago tutoriales, gameplays y tal. Y bueno, poquito a poco subiendo. Pues nada, lo tenemos hoy como invitado especial aquí. Y bueno, hay varios temas que queremos sacar a la luz hoy. Hemos llegado a un acuerdo entre todos de intentar no hablar de Black Ops 2, pero bueno, como habéis visto, ya hemos empezado el programa hablando de él. Ya tiene demasiada fama. Una cosa, una cosa, también he traído una invitada especial que irá apareciendo por el programa. Ya la veréis. Hostia. Es decir, es una chica y ya os motiváis todos, ¿eh? Anda, que... Ahora no nos damos cuenta, pero luego cuando escuchemos, yo creo que ha habido un segundo de silencio y bueno, todo el mundo supongo que pensaba cosas buenas. Bueno, si queréis la traigo ya, pero es un poco tímida, ¿eh? Sí, sí, métela. Bueno, métela ya, métela. Hola, chicos. Bueno, yo no tengo la personalidad, tío. Malo chungo. Andro chungo. Esto no va bien. Bueno, pero es que la tendréis que ver porque supongo que tendrá la peluca puesta. Lo mío es pero natural. Yo pensaba que ya estaba mal, pero ¿por qué no? Creo que también tiene problemas graves. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué novedades tenemos especiales o habéis incorporado alguna novedad en vuestros canales? ¿Alguno? ¿Habéis subido algo que no sea Black Ops 2? ¿Algo nuevo? Bueno. Yo estoy subiendo con otras series. Nuevas. De uno, no, no, no. Vamos. Yo mismo. De una sola serie, de una sola serie. Tu hobby tiene para dar y vender, ¿eh? Tengo cinco, seis hechos nuevas. Tengo la de Postmortem. Y te estás escuchando, ¿no, Omega? Estás escuchando y tú te quejas de mí. Estás jodiendo, me estás jodiendo. Y sobre todo, juegos que no son conocidos. Vamos, que no juegan a Black Ops. No, porque, a ver, yo los juegos estos los pillo en una página que venden ahí claves muy, muy baratas. Entonces, pues, también aproveché para coger Super Meat Boy y tal, ¿no? Pues, a ver, series nuevas que tengo ahora mismo. Super Meat Boy, Postmortem, Shatter, Zombies. No zombies de Black Ops. Son zombies así pixelados, pero que está muy chulo. También el de Legendary y Velvet Assassin y alguno más, me parece. Vale, vida social tienes, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, una cosa, que tenga tantas series... Bueno, ya, 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 escúchate, Omega. O sea, ¿tiene su vida social con la chama con la que ahorita habló? ¿Él está ahí con él? El roce es constante. Digamos que está dentro de mí, prácticamente. Ok. Ok, perfecto. Voy yo, voy yo. No, bueno, ya yo terminé una serie, Lucius. Me gustó, pero no me gustó el final. Pero recomiendo el juego. La verdad que el juego tiene bastantes puzzles muy buenos. Este, hay que estar pendiente y atento de todo lo que te dicen en el juego, porque puedes obviar muchas cosas. Yo creo que yo me pasé algo, no sé. Además, me tuve que haber pasado algo, pero... O sea, jugálo así en bling, jugálo en bling. Es un poco corto, ¿no? Sí, es corto. Es corto, los capítulos son cortos, pero al final se te hace largo. Si no sabes que se te hace largo. Yo creo que duré como tres horas o cuatro horas tratando de terminar el juego. La verdad que el final fue... Vi los cortes, sí, yo los vi. Bastido. Tengo que cortar. Tengo que cortar. O sea, claro, no voy a poner las 77.000 muertes que me pasaron, tratando de matar el cura. Y también porque... O sea, es una casa que, bueno, los que han visto la broma, se están todas en llama y tú no sabes qué hacer. Y, bueno, es una cuestión de... De que tienes que estar atento a todo. A todos los que... A los que pasan en el juego y a los que te dicen. La persona o los personajes que están en el mismo. Si no, está frito. Y la cajita esa que... Después que tuve la cajita esa que me dieron, bueno... Creo que fue la ayuda. Y ahorita comenzaré ya a subir el The Walking Dead, el episodio 4, porque ya va a salir el 5, creo que sale esta semana. ¿Ha salido ya? Por eso no, porque me ha parecido haber gente ya subiendo. Sí, ya ha salido. Yo lo tengo y salió el miércoles para PlayStation 3 y para PC saldrá la próxima semana o antes. Ah, entonces, bueno, como yo lo tengo en PC, de repente si sale esta semana... La próxima semana lo de una vez lo... Por eso voy a subir The Walking Dead, el episodio 4. Y bueno, seguí con el de Skyrim y... Y el de... Y el de Sunred, ¿no? Y el de Sunred, ¿no? Sí, claro, ese juego me gustó. El de Sunred le tienes que meter caña, tío. Ahí tienes horas. Sabemos, eso es un juegazo, la verdad que... Sí, sí, es impresionante. Sí, la verdad que el rey tiene razón, es impresionante, ese juego me gustó bastante, la verdad que estaba... Ahí ahorita estaba probando, tú sabes que... Bueno, es un juego viejo, el de Indigo, Indigo... Me suena un poquito. Bueno, explica, explica. Que son los de Heavy Rain, ¿sabes, no? Ah, hostia, hostia, sí, joder. Sí, joder. Pero claro, este es uno de los primeros, ¿no? Que es igualito, las decisiones las tomas tú con varios personajes. Y los tuve probando, y a pesar de que es un juego viejo, me dieron ganas de subirlo al canal. O sea, también es corto. Tampoco es que es un juego largo. O sea, que yo subo de todo. Yo no estoy pendiente de que ese juego recién salió. De hecho, hasta no hace mucho subizado, que eso es un juego del año, bueno. Pero de verdad que eso me está gustando el juego. De verdad que nunca lo había jugado, a pesar de que es viejo. Pero me está gustando, como lo subo al canal. Y bueno, ya puede hablar otro. Bueno, South Pole. Macarra, Macarra no, porque Macarra está en dominio. Macarra está en dominio, espero que os diga el mapa. Está en dominio, espera, un segundo. Dominio en... En Overflow. En Overflow. Negativo, negativo. Y encima dice que no se puede unir. O sea, con dos huevos. Negativo. Estoy en la sala sola. Vale, ahora subo la foto al Instagram ese, el Twitter, porque lo veáis todos. Instagram, muy bueno el Instagram. Yo voy a ojo del Instagram, tío. El chocote banana en el Instagram también. Vale. Green Day, ¿tienes algo nuevo por ahí o no? No, yo sigo lo mismo. He subido a Black Oaks y ya está. Lo demás sigo igual, con Resident Evil y con Battlefield 3. Bueno, bueno. ¿Qué más? Alan, ¿tú tienes algo por ahí nuevo o no? No, estoy acá borrando videos y tratando de que los próximos sean mejores y con más edición. Bueno. Que les gusten más. Bueno, bueno, bueno. A ver, pero ¿por qué borras? ¿Qué borras? ¿Vosotros habéis pensado que los videos... ¿Habéis pensado hacer un video de edición? O sea, de un montaje de... Yo qué sé, algún efecto en la vida real. No solo gameplay, ¿sabes? Hacer un montaje de... Yo qué sé, mini zombies en la vida real. O algo así. Sí, sí. ¿Qué tenía pensado? Más rollo... Tú dices rollo corto, ¿no? Sí. Parecido. Royo a hacer un corto, ¿no? Sí. Sí. Hombre, para eso seguro que valemos. Para eso seguro que valemos, ya te lo digo. Lo que pasa es que, bueno, ahora yo creo que también todos los juegos se han eclipsado todos con la salida de Black Ops 2. No se podía hablar. No, estamos diciendo que se han eclipsado todos los juegos a raíz de la salida esta y la verdad que, si te fijas, en la gran mayoría de los canales, todo el mundo sube lo mismo. O sea, yo creo que estoy esperando que salga Far Cry ahora ya a final de semana. Saldrá también el Far Cry 3 y... ¿Cuándo sale? ¿Cuándo? El 29 creo que es. El 29, que es el jueves. Lo que hay que cobrar, tío. Y bueno, lo que pasa es que vale para desbancarar... Y el mercado y lo comí y lo... Tengo que hablar con el director, tío. No come, se compra el juego. Joder, hermano. El 29 es el lanzamiento. Luego ya está el lanzamiento de Grand Theft Auto 5. No sé si os habéis ya que ha salido ya... Sí, sí, comentamos algo la semana pasada. Exacto, el 21 del 5 es el lanzamiento ya oficial del juego. Se ha filtrado el mapa incluso, ¿eh? Sí, sí, hay varios filtrajes ya de... O sea, es que ya tocaba, ¿eh? Porque la verdad que ya un montón de tiempo sin soltar prenda y era raro que nos hubiera salido ningún mapa ni ningunas imágenes sino las que ellos sacaban. Y la verdad que tiene una pinta espectacular. Se ha hecho comparativa incluso con el 4 a nivel gráfico. Y ahí realmente hay una evolución bastante notable. A ver, ¿qué tal pintas? Pero bueno, queda aún medio año. O sea, estamos hablando que saldrá para mayo, a finales de mayo. O sea, que aún nos quedará unos cuantos meses de espera. Un poquito. Ya ves. ¿Pinta bien entonces? ¿Pinta bien el juego? Sí, sí, yo por lo que ha ido saliendo, la verdad que tiene una pinta espectacular. Pinta espectacular. Habrá que ver también porque se especula que WhatDoc saldrá también para esas fechas. Entonces... Todo junto. Cuidado, cuidado. Porque ya vimos que era... Sí que iba en formato PC, lo que estaba esa... Ese vídeo de demostración. Iba en un formato PC de alto rendimiento, ¿no? De dos última generación. Pero bueno, se dice que se conseguirá tanto para 360 como para PS3. Se conseguirá unos resultados sorprendentes. Entonces, pues bueno, supongo que también tendrán algo que ver a la hora de sacarlo, ¿no? Tendrán una dura pelea a ver que será el sandbox más vendido, ¿no? O el mejor sandbox. GTA V le pasa como al Black Ops o a los Warfare, ¿no? Que se venden solos. A ver otro juego que pinta tiene y... Bueno, la demo sorprendió a todo el mundo. La verdad que yo me quedé alucinado. Con ganas de que saliera la nueva tecnología de consola solamente para jugar ese juego. O sea, es espectacular. Eso es otro tema. Eso es otro tema, ¿verdad? La Play 4, ¿cómo lo veis? Ah, sí. Bueno, se dice que han bajado el bono, ¿no? El bono bajó a Sony. Sí, se está... La verdad que se está hablando mucho esta semana. Hay varias noticias. La Play 4. Yo he visto un vídeo de la Play 4 de cómo se cargaba el juego en tiempo real. Y eran los gráficos de calidad PC impresionantes. Lo que pasa es que no comentaban que estará por debajo de las 720. Es la de Microsoft. Bueno, ni será Play 4 ni será 720. Igual iba a estar un poquito por debajo. Ya estamos, ya estamos. No, 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 tío. Sí, sí, sí. Tienes razón. Yo lo digo, tío. La gente de aquí, vos tenéis lo complejo. No, no. No, no, no. También ni sería la que están hablando. No, 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 no. Si yo iré a por las 2, me da igual. No, no, el problema es el siguiente. La que salga antes, antes me pillaré una o otra. Se especula de que... Pero sí que comentaban algo. De 100, lo que no sé si será cierto, no será cierto o... O bueno. No, la única diferencia era que se especula que Sony sacará en la Play 4 4 megas de RAM. Y la Xbox nueva tendría 8 megas. Con lo cual, a la hora de desarrollar juegos, claro, estamos dando doble capacidad de RAM. Y eso, pues, se nota mucho la diferencia. Pero bueno, eso es tan fácil como que le metan una placa de 8 megas. O sea, 8 gigas, perdona. 8 gigas de RAM. Tenemos a nuestro experto en informática, ¿no? De Hopi, que él también nos puede aportar datos. A ver, en cuanto a consola, yo como no las tengo, pues, tampoco me he metido mucha fondo, pero... Vale, la semana que viene no vienes ya. Vale. Lo que te va a dar los gráficos es que la consola tenga una placa de video buena. O sea, yo me imagino que la Ana colocó una placa de video integrada, porque tú le puedes meter RAM. Pero si no le tienen una buena placa a esas consolas de video no va a funcionar. A mí, por ejemplo, lo que pasó hace poco, que tuve que cambiarme ahí la tarjeta gráfica y todo por culpa de eso. Tenía 16 gigas de RAM, pero nada, con la gráfica no se podía hacer nada. Claro, es que es así. Es que no tanto la RAM que ellos le puedan meter a esas consolas. Yo creo que más que todo es la cuestión gráfica, la tarjeta gráfica que ellos le coloquen a esas consolas. Yo por ahí estoy escuchando que lo de Xbox 2, que va a salir nuevo y que supuestamente viene brutal los gráficos, pero porque le metieron una tarjeta gráfica a la consola, impresionante. Por eso es que viene, como dice McCarran, viene casi con 16 megas de RAM para que pueda arrancar bien el juego y no se pegue, no se tilde ni nada. O sea, arranque fino. Mira, eso no te digo una cosa. Las consolas las van a comprar si salen mis tetas o no. Y ya está. Hostia. Vamos a la comercial. ¿Tú los testeas antes de que entran? Hay que hacer, sí, hay que hacer rollo. Hazle el polígrafo o algo, yo qué sé. Hay que hacer una pesada, una pesada. Un polígrafo. Hazle el polígrafo o los tesicotécnicos. Hay que hacer un casting, hay que hacer un casting. Claro, no sé. Definitivamente. Qué grande, qué grande. Oye, habéis estado pensando en la pregunta del oyente, ¿cómo lo llamamos? ¿El oyente express o cómo lo podemos llamar? Sí, ¿no? Una llamada más. Una llamada ya. ¿El oyente precoz? ¿Cómo, cómo? El oyente precoz. Eso, el oyente precoz. Bueno, pues vamos a ir pensando en una pregunta y en cualquier momento que veáis, metemos a alguien, le hacemos la pregunta y después lo fulminamos, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Lo veo bien. ¿Sí? Vale. Sí, 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 perfecto. Sí, sí, sí. Vale. Una pregunta que os quería hacer yo, a nivel de lanzamientos cuando lanzan las consolas y demás, la gran mayoría, la verdad, es que cuando salen las nuevas consolas, siempre van acompañadas de pocos lanzamientos de videojuegos. Por ejemplo, ahora sale, saldrá la Wii U, no sé si creo que sale el 30 de noviembre, me parece. No, yo... No, no, pero escucha, escucha, yo he visto en el canal de, bueno, de un youtuber conocido que ya estaba a la venta, ¿eh? Lo he visto hace una hora o así. Pero en España no, estaba a la venta, creo, en... fuera de España. Bueno, o sea, no llega a ver el vídeo. Estados Unidos se vendió hace una semana, creo, o hace... Bueno, los USAs. Ahora te lo voy a decir, ahora te lo... Creo que en España está el 10 y tantos, el 20, por ahí, de diciembre. Me sacaban, ¿no? Por ahí. Bueno, pues... Sí, es en España, ¿eh? Es en España, ¿eh? Sí, sí. En España está a la venta, ¿eh? Os puedo decir que DJ Prieto, no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. Ah, sí. Pues, acaba de subir un vídeo diciendo que ya está a la venta, ¿eh? Joder. La verdad, ha adelantado. Me sonaba de que este lunes o por ahí también iba, no sé. Muy pronto. Pero el centro game no tiene puesto precio, de momento. Al menos en la página web. Pero, bueno, supongo que si lo han adelantado, pues, lógicamente. ¿Qué ha puesto el centro, no? ¿El precio? ¿El precio eran 300 euros? Bueno, el precio es para como 2,96, con 95, al menos en la página web de game. Pero, bueno, pone próximamente. Pero, bueno, sabemos que game tampoco te puede fiar mucho porque te ponen 3 días o 4 días antes te ponen a vender las cosas y no te ponen nada en la web. Pero, bueno, son 300 euros. En la media base de todas las consolas salen por esos precios. Sí, pero tiene buena pinta esta consola. A mí me atrae, ¿eh? Yo lo que os quería preguntar, y que es lo que venía, por eso he sacado el tema de Wii U. Si creéis que es suficiente, por ejemplo, en el catálogo que sacan ahora para el lanzamiento de la Wii U, sacan 23 juegos disponibles. ¿Creéis que es suficiente? Y entre ellos el Black Ops 2 que lo iban a sacar también. Sí, sí, está incluido Black Ops 2. ¿Creéis que es suficiente para el lanzamiento de una consola? Porque, por ejemplo, Sevita también pasó que en su día, cuando hicieron el lanzamiento, tampoco había un catálogo muy extenso y tampoco se han movido el deseado para promocionar esta consola. O sea, ¿creéis que es suficiente los lanzamientos? Yo creo que el lanzamiento de la Wii U con 23 juegos son más que suficientes, ¿eh? La Nintendo 3D, si no recuerdo mal, salió con 3 o 4 juegos solo, ¿eh? Sí, sí. Cuando salió, te lo digo porque mis compañeros de trabajo la han comprado, están decepcionadísimos porque al principio fue un boom y luego mira lo que ha pasado, y luego han ido sacando juegos, pero no tantos. ¿Y el precio? Claro, porque eso, porque a la que sale tienen que ver si tienen éxito al menos los juegos que hay en este momento. Entonces, si es ahí, pues las empresas ya irán a desarrollar juegos para Wii U, si cumplen sus requisitos de memoria, de potencia y todo esto, ya está. Los juegos rondan los 45 o 50 euros los sencillitos, y los otros van sobre los 70, o sea que más o menos son los mismos precios que puedes tener una PS3 o entre 60. Hablando de precios, según la PS4, los precios dicen que subirán, o sea, no me imagino ya un juego que cueste 100 euros, ¿eh? No me lo imagino, en serio. ¿Qué dices? ¿Qué van a subir? Dijeron que sí. Claro, 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 claro. Sí, porque el formato de discos era un disco especial, o sea, era una especie de Blu-ray, pero de más capacidad, y bueno, la excusa barata para poder decir que es más costoso. Eso me quedan un par de años de desarrollo, que lo estuve leyendo también, que van a hacer discos de 2 teras, o sea, de los discos de 2 teras, 50 a 2.000, flipa. Joder, ya me pierdo con los dedos, con los tegas y con los tigabytes y su prima, tío. A ver, pasas de 50 gigas a 2.000, ahí te cabe... Ya me quedé en el 5.1.4 y en el 3.5, tío. Ahí es donde me quedé yo. Y ahora cuando pasaron ya al disco duro, ya flipaba. Tío, que tengo 2 gigas de disco duro. No jodas, tío. ¿Tienes 2 gigas? Pues eso, lo que os digo, eso. ¿Creéis que, por ejemplo, en este lanzamiento lo veis correcto? 23 juegos en su lanzamiento, entre ellos está Assassin's, está Black Ops 2, FIFA 13... También hay que pensar que, vale, podemos lanzar 23 juegos, pero ¿qué juegos lanzamos? Eso es otro, eso es otro, claro. A veces ya sabéis que hay mucha purria. Yo que mierda te puedo meter a punta pala y solo te pongo 4 juegos puntuales. Yo, por ejemplo, de la lista esta que veo, estoy viendo aquí 23 juegos, me compraré al Assassin's Creed 3, el Black Ops 2, el FIFA 13 y... El Zombie Yuppie... Bueno, y el Mario, está claro que el Mario, porque si te compras la Wii U y no te compras el Super Mario, yo que sé, como si eres del Barça y no te compras la camiseta. Vamos. Yo no me gusta el fútbol y no me compro la camiseta, ya está. Lo mismo. O si eres del Madrid y no te compras la camiseta del Madrid, por ejemplo. O del español, por ejemplo. Por ejemplo. Para empezar a sacar una consola yo sí veo bien no sacar tantos juegos, porque, por ejemplo, podrían hacer como hace la Play o como la Xbox, sacar juegos, seguir sacando juegos también para la antigua consola. Ya que así permites que la gente pruebe la otra o se informe y luego si le gusta, pues compre la otra. Vale, ¿y qué sensaciones os da esta consola? ¿Creéis que va a ser una consola que va a tener éxito? ¿Va a ser una consola dedicada a los... bueno, enfocada a los seguidores de Wii? ¿Cómo veis el nuevo sistema este de consola y mando a la vez? ¿En el cual puedes interactuar con el mismo pad? ¿Tanto en el juego? ¿Puedes jugar directamente en el mismo pad? ¿Qué os parece todo esto? Hombre, a ver, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? A ver, cuando... Cuando te lo enseñan así, dices, oh, qué chulo, y luego cuando lo tienes tú, pues seguramente te va a dar mil y un problemas, ¿no? Pero el tiempo ya lo dirá. Yo pienso que va a ser como todo. Al principio, como cuando coges una consola nueva o algo de eso, el mando te parecerá muy raro. No te adaptarás hasta mirando a dos pantallas, pero yo creo que con la práctica sí te adaptarás como todo. Yo creo que... Es un montón de costumbre. Sí, pero yo creo que Nintendo está enfocada más para el usuario esporádico, ¿no? O sea, la prueba tenemos que todos los que estamos aquí hablando, que más o menos tenemos unas horas a la semana a jugar, nadie juega a Wii, que yo sepa. Nadie juega a Wii. Yo tengo la Wii, pero... Sí, yo también la tengo, pero bueno... Sí, yo tampoco... Al lado de la tele, la tengo al lado de la tele ahí como... Sí, sí, está ahí. Sí, sí, yo la tengo al lado de la tele, todo lo último. Sí, sí, exacto. Pero bueno, yo creo que es más para, bueno, para el usuario esporádico, ¿no? Que no... Que bueno, que le hace gracia coger el Lunchaku y ponerse a saltar o a jugar al tenis cuando viene un colega o cuando vienen cuatro amigos. Pero que realmente Nintendo siempre da su rollo, o sea... Vamos, que no os veis jugando a Black Ops 2 en la Wii U. Ya, la verdad que no. Quizás el rollete este del mando, este rollo tablet, rollo mando, tiene su encanto. Pero, hostia, ya bastante follón tiene mirando a la pantalla para atinar, como que si tienes que estar interactuando con el pad también, ¿no? Mirando a la pantallita del pad, mirando a la pantallita de arriba. O sea, eso también pasaba con PS3 y con Vita, o con la PSP antiguamente, que también en Gran Turismo 5 lo podías hacer y podías interactuar con tu consola. Y bueno, era una gracieta, pero una vez que lo habías probado, ya habías visto cómo iba, la gente no lo utiliza. Entonces, no sé hasta qué punto será... Hostia, jugar en ese trasto es grande, ¿eh? No sé si lo habéis visto físicamente vosotros en persona, pero, hostia, es... Es una pantalla, ¿no? Claro, es como coger un iPad de 7 pulgadas, ¿no? El mini iPad es en el sagrado nuevo, pero va gordo. Claro, esto ponértelo encima, o sea, deberías comprar un apoyabrazos, porque si no te cansas. ¿Cuánto pesa? ¿Lo sabéis? De pesarlo yo no le he llegado a coger, porque no... Pero, a ver, no tiene que pesar mucho porque es un... Hombre, tú imagínate, ahora que has dicho eso de los Black Ops, eso de los Black Ops, imagínate que tienes que coger el pad, como si fuera una metrallita, ahí de lado, y que, por lo que sea, se te cae el pie. No, no, tú solo ponte ese jepo. Ya Jandro se queja de que el mando de 360 pesa huevo. Sí, pero fíjate cuando coja el de Wii U. Hay una cosa, que no me queda la cosa clara. ¿Alfonso se ha dormido o no? Sí, sí, no. ¿Qué va? Vale, vale, vale. Está buscando la pregunta express. Está buscando la pregunta express. Bueno, entonces, ¿creéis que, bueno, a nivel de aquí, a nivel europeo, va a ser un lanzamiento, pues, uno más y no creo que tenga demasiado éxito, ¿no? Quizás a lo mejor ahora para Navidad, ¿no? Lo habrán hecho estratégicamente, sacarla ahora para que la gente lo vea. Es una consola que a lo mejor para los niños se atrae bastante, ¿no? Los padres que a lo mejor no sean muy aficionados al tema, pues, bueno, siempre la ven como un reclamo más para niños que no a lo mejor comprar una Play, una 360, ¿no? Que si disparas y tal, aunque aquí también puedes jugar igualmente, ¿no? Pero siempre tienes a Mario, ¿no? Y su familia. Que la verdad es que son atractivos y son divertidos. A ver, para jugar un ratito y pasártelo bien está bien. Y jugar así en familia y demás, la verdad es que están chulos. Pero bueno, como ha salido todo el tema de Kinect y PSMove también, supongo que esto se ha quedado un poquito más aparte. Así como fue la novedad, ¿no? Que fueron la novedad ellos de interactuar con el mando y demás. Yo creo que ahora tanto PlayStation como 360, al incorporar el sistema de movimientos, pues, creo que ha quedado un poquito ahí parado, ¿no? O sea, o tapado, mejor dicho. Que no es la novedad ya, vamos. Que como lo incorporan las demás, tampoco es una locura. No, la gente no creo que vaya por eso. Bueno, novedad de la semana a nivel de videojuegos, nos ha salido el Hitman Absolutions. No sé si habéis visto algo vosotros, habéis podido... Yo he visto un tráiler, pero no he llegado a jugarlo. El tráiler, por lo menos, a mí me ha encantado. ¿Sí? Sí, a lo mejor me lo compro. Vale. Lo piratea. Seguro. Pues no sé, yo la verdad es que no he podido esta semana así seguir un poquito. Además, sé que ha salido. Sé que hay más de un youtuber ya que está subiendo a nivel americano, así y demás. Y la verdad es que lo poquito que así que veo así por encima, la verdad es que yo creo que va a ser un juego atractivo. No va a ser el bombazo del año, pero creo que va a ser un juego atractivo y no sé. Me da buenas sensaciones. A ver si podemos indagar un poquito más y a ver si sacamos más información. Yo por ahí escuché que venía también con multijugador y esas cuestiones. Bueno, no sé. Yo nada me he visto tráiler y no he visto nada de eso. Pero por ahí estábamos escuchando que sería con multijugador y estas cuestiones. O sea, hablan que el modo historia dicen que más o menos creen que son unos 20 capítulos más o menos. O sea, que yo creo que puede ser que sea un juego de 8 o 10 horas como máximo. Pero en diferentes localizaciones no están siempre en la misma localización. Y lo del modo multijugador, la verdad es que así por encima no tengo mucha, mucha información de ello. Pero bueno, lo poco que he visto gráficamente, que siempre decimos lo mismo, gráficos que tal, jugabilidad que tal. Pero bueno, lo primero que te viene es el gráfico y después la jugabilidad es lo secundario. Que a lo mejor es lo más importante en estos casos. Los gráficos se ven muy buenos. O sea, yo vi los tráileres, nada más. No lo he jugado. Pero no sé, muy bien. Bueno, eh, cuando lo tengas. No lo he visto yo, o sea que no puedo opinar porque no lo he visto el tráiler. Igual. Vale. Yo si queréis, como ya tenéis claro la pregunta express, ¿a quién metemos? Va, venga. ¿A quién metemos? No sé, yo estoy buscando a ver a qué podemos meter. Espera, ¿sabes a quién voy a meter? Con dos cojones. Espera un segundo. Bueno. A Wire. Dale una prueba de... Wire, que ha quedado un segundo. A ver si puedo meter. ¿Cómo se añade aquí? Añadir personas. Vamos a añadir personas. No busquéis, eh. No busquéis que igual escoñáis cabrones. Vale, vale. Yo lo busco. No busquéis que no encuentran nada. Lo tenéis. No lo tenéis. Exterminio no. Exterminio no está con nosotros. Unai ha dejado YouTube. Va a dejarlo aparcado durante un tiempo. No va a dejarlo para siempre. Sí, sí, no lo deja. Pero ahí fue aparcado. Me mandó un mensaje a mí que no dejaba YouTube y que, bueno, que nos echaba de menos y... Me alegro, tío. Me alegro. Yo te digo, yo creo que nadie... O sea, si tú realmente llevas mucho tiempo en YouTube, nunca acabarás de dejar YouTube del todo. ¿Sabes? Porque, o sea, el dato que pasas editando vídeos entretene un poco. Vale, hay que... Mira, mira. Pero también es un poco coñazo. Ese gusanillo, ¿no? De estar ahí... Sí. Sí. De que gustará, no gustará. Sigue subiendo vídeos. El... William tenía la pregunta de esto de YouTube. William, venga, haz la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿A quién le voy a preguntar quién? ¿Dónde está? No, 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 en general, en general. Que me habías comentado antes, me habías dicho el por qué la gente estaba dejando YouTube. O sea, ¿qué le puede motivar a alguien dejar YouTube? O sea, y más cuando tienes bastante su... O sea, no bastante, pero pronto, tienes 300, 400 o 500 y de repente... O sea, ¿qué te puede hacer que... Algo que sea razonable? Porque hay personas que... Bueno, yo por lo menos tengo un amigo que él la ha dejado YouTube como cuatro veces. Ahora abrí otro canal y se la pasas en eso. Y yo digo, oye, pero... O sea, ¿qué les cuesta? O sea, ¿qué...? O sea, no cuesta nada. Pues seguir con YouTube y pueden hacer lo siguiente. Bueno, voy a suspenderme un mes. No voy a subir vídeos un mes. Voy a descansar. Y vuelvo. Porque siempre, como dice el rey, siempre queda como que el gusenito ahí. Dan ganas de subir vídeos. Eso entretiene a uno, chaval. Por lo menos a mí me libera el estrés. Sí, sí. Pero muchas veces piensan dejarlo simplemente por todo el curro que tú llevas, editando los vídeos, etcétera, para luego la poca recompensa, o para que te dé uno dislike, o para que haya inclusive una manera honrada. Yo pienso... Subir tan rápido. Sí, pero yo pienso que lo hacemos porque te gusta, ¿no? Lo haces porque te gusta. Si tú lo haces porque a ti te gusta, no pienses en lo que vas a recibir luego. Piensa en lo que tú estás haciendo. No, 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 no. Lo que vas a recibir, pero... Claro. Joroba mucho, no sé, mi opinión, de subir un vídeo tan... Un vídeo que te ha costado trabajo y tiempo para que luego llegue y nada más, sin verlo, esa persona o esas ciertas personas le dan no me gusta o no pasan a verlo, por ejemplo. Ya. ¿Cuáles personas están suscritas a tu canal? Digo, no las que no están suscritas, lógicamente. Bueno, eso te lo vas a encontrar en todo, ¿eh? O sea, hagas lo que hagas, a veces trabajas y no te reconoce en tu trabajo, pues bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Sí, es que uno tiene que prepararse para eso. O sea, yo creo que... Es como la vida misma. Exacto, exacto. Lo importante es que a ti te guste, que te hagas ganas de hacerlo. Todos creo que hemos pasado por zonas o por etapas que nos agobiamos más, lógicamente, los que tenemos una familia, Alejandro lo sabe o Mega Millenium, es complicadísimo. O sea, es muy duro. Vienes de currar, tienes niños, tienes pareja, y sacar ese ratito para poder bajarte unos gameplays importantes para poder subirlo y tal, conlleva mucho, mucho rato, ¿no? Que te lo tienes que girar de otras cosas, como es el sueño o cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, lamentablemente hace gente que suban luego un vídeo y, ¡eh, eres un matado! Eres muy malo, no sé qué, no sé cuánto. A mí me da igual, porque me la suda, ¿no? O sea, me la suda. Pues yo lo hago para vosotros, para los cuatro miguetes, y con que a vosotros mole y a mí me guste, ya está suficiente, ¿no? Es que al fin y al cabo... Es que, de repente, eso puede ser una razón que tú dices... Claro, yo porque, mira, tengo el culo ya pelado y ya se ve como va todo el mundo, ¿no? Pero claro, yo entiendo que hago un chavalito que empieza ahora y tal y se enfusca, porque, coño... Lo que están pensando es que si no llego a su, si no tengo reproducciones... O sea, tú tienes... Cuando tú comienzas, comienzas así, o sea, no vamos a ver qué pasa. Yo porque tuve la suerte de que subí Skyrim y cuando yo la subí, y cuando yo la subí, este... el juego estaba recién saliendo al mercado y, bueno, empecé, fue más que todo, a atacar lo que eran los bugs. Hace videos sobre cómo evitar los bugs y esa cuestión y ahí tuve suerte. Pero es que, por lo menos, si viene alguien y me dice a mí que venga Omega Millennium, que espero que no pase o que vengas tú, Macarra, que espero que tampoco pase porque, coño, ustedes, de verdad que han sido muy panas y hagan un video, coño, mire, por cuestiones, que es mi familia, la cosa se me está complicando, ya no voy a tener tiempo para subir video, me trasladaron, o sea, tengo que trabajar en otra ciudad. mil cosas, claro. O sea, eso, yo digo, coño, gana, tiene verdad. Pero, vas a hacer un video, ¿por qué no? Porque resulta que, que, mis sus son una porquería, porque no ven mis videos, o aquí, o sea, no puedes hacer eso. Claro, y entiende, William, que entiende que la gente, hay gente que no ve cada día YouTube. Claro. Hay gente que, a lo mejor, una vez a la semana, pues, se conecta y mira y tal. Claro, no todo el mundo se conecta al día. Yo tengo la suerte porque llevo un móvil encima y me pongo estar con el móvil y a veces, pues, vas viendo un rato, vas viendo otro rato, llegas a la sala. Y mucha gente lo hace como para ver por medio de guía, o sea, de repente están comprando un juego y... Exacto, exacto. desde empezado hacía eso, nada más que usaba YouTube pues para mirar a qué un juego estaba bien o mal, para poder... Sí, o el típico que te quedabas estancado, te quedabas estancado y por ejemplo, para los de PC, sin tu tarjeta gráfica no podía contar el juego y demás, bien veías videos, a ver. Claro, tutoriales, claro. siempre están tutoriales. Claro, eso ayuda, todos hemos echado mano de tutoriales de YouTube para cualquier cosa, o sea, la más tontería, más simple, lo primero que haces es buscar en Internet y siempre hay algún video que sale explicándote algo de lo que están buscando. Entonces, pues bueno, pero que bueno, yo entiendo que la gente a veces pues, yo lo que creo que cansa más es el ritmo de vida, ¿no? Cuando, pues bueno, pues hay gente que tiene que estudiar y tal, pues hay un momento que dice, hostia, no me puedo pasar yo cinco horas para sacarme un buen gameplay y pues lo subir y editarlo y luego comentarlo con algo de gracia. Claro, cuando ves que necesitas tiempo y no lo tienes, yo también entiendo que, y luego ves que tampoco tienes un seguimiento y la gente te lo reconoce, pues fusca, ¿no? Y realmente, pues hay gente que dice, hostia, pues para qué coño estoy subiendo yo videos y nadie me los está mirando y estoy perdiendo tiempo de hacer otras cosas que realmente necesito hacerlas, ¿no? Pero bueno, son etapas, yo creo que también son etapas, ¿eh? Sí, no, pero está claro. Pero yo por eso os digo que si a ti te gusta hacer esto, subes, lo haces y hasta que luego tienes el reconocimiento de la gente y demás, lo primero que hay que pensar es que te tiene que gustar a ti. Si a ti te gusta, súbelo arriba y está claro que hay millones de personas y a todo el mundo no le vas a gustar y menos cuando eres pequeño así también, pues para llegar al público es difícil. O haces algo totalmente innovador que como hay tanta gente que hace, buscar algo que ya no lo haya hecho alguien es complicado. Entonces, si haces algo parecido ya te dicen que estás copiando y a lo mejor lo que has cogido es la idea de uno, del otro, del otro, ¿no? Que creo que algo se explicó. Coges esto de aquí, coges lo otro, intentas hacer un pupurri de lo que has visto y sacar tu idea. Bueno, coño, pues hostia, te has fijado en este, en el otro y has hecho algo personal para ti, aunque hayas cogido ideas de otras personas. Te inspiras en otros, claro, lógico. Claro, pero no sé, es, yo, 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 mi filosofía desde hace tiempo, desde hace unos meses es eso, subo lo que me gusta, lo subo para mí y si luego lo comparto con la gente y llego a la gente, pues perfecto. que no, pues vale, todavía hizo tanto, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo que busca es la satisfacción, la satisfacción de que, bueno, el trabajo y que la gente le guste, que la gente le guste, te sigue, te, 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 entre comillas, la fama, ¿no? Entre comillas, eso es lo que, lo que te llena. Es así. A mí lo que más me llena es, por ejemplo, que haya subido un vídeo y te diga uno, pues mira, me ha gustado justo la parte esta que haces una coña sobre no sé qué y me he reído, cosas de esas, tío. Sí, pero hay unas cosas que dice... Claro. No, sí, o a lo mejor que alguien te haga un reclamo, ¿no? De decir, hostia, ¿cuándo vas a subir de esta serie y que la tienes colgada? Hostia, coño, joder, ya te incita a decir, hostia, pues bueno, voy a grabar un capítulo o tal, aunque sea para una persona que te lo está pidiendo. Sí, para comprender, para... Fanboys, fanboys. Eso es, porque te lo pide uno, no te lo están pidiendo cientos, como a lo mejor a los grandes youtubers, ¿no? Que les dicen, hostia, ¿cuándo vas a subir Black Ops 2? ¿Cuándo tal, cuándo cual? Y a lo mejor se están pidiendo, yo qué sé, 10.000 personas, ¿sabes? Le dicen lo mismo cada media hora. Pero bueno, que no sé, yo creo que a veces también nos hacemos unas películas de las que no son, que nos pensamos que es pegarle una pata a una piedra y ya tienes 100.000 suscriptores, pero bueno, que yo creo que es el camino erróneo a seguir, desde mi bajo punto de vista, el que pensar en eso, o sea... Sí, sobre todo si quieres, lo que quieres es llegar alto, yo creo que sobre todo lo estamos viendo si tienes que tener un avance brutal de ir subiendo de suscriptores, pero muy rápido. El que está un año en YouTube y tienes 1.000 suscriptores, 1.500 suscriptores, realmente, siendo objetivos, no llegará muy arriba como aquel que dice, o sea, si es tu objetivo. Sí. El objetivo de todos los que estamos aquí es de subir un vídeo y que a la gente le guste, pero si es tu objetivo llegar a ser el mejor, ¿no? Como, no sé, como cualquiera, creo que tienes que subir muy rápido, no sé. no sé si me entendéis por dónde voy. sí, no, no, sí, sí, Lo que no hay que hacer es estresarse, chavo, hay mucha gente que se estresa. Más que nada porque mucha gente me decía recibo un montón de mensajes y quiero darle las gracias a todo el mundo porque todavía recibo un montón de mensajes de un montón de suscriptores que la verdad es que es alucinante y que mucha gente me dijo si no la hubieras dejado haber llegado alto realmente hay que ser objetivos, no, hay que andar más deprisa y que realmente a la gente le llegues y bueno, sí, eso es una varita y le toca unos puntos y ya está. Sí, que te toque el ángeles el vídeo, yo qué sé, el innovador que tú dices en el momento adecuado y ping un boom de un vídeo que yo qué sé, algo nuevo o algo raro que haga que le guste mucho a la gente o algo de eso. Lo que pasa es que estamos viendo, estamos viendo, no sé si estás dando cuenta, yo llevo ya semana dándome cuenta de que los grandes youtubers o medio grandes youtubers las reproducciones están bajando y bueno, y a vosotros también, a todo el mundo está bajando a casi todo el mundo las reproducciones. Yo estoy viendo canales que tienen bastantes suscriptores que le han bajado a la mitad. No sé si... Sí, 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 pero y luego piensa, piensa, pensar una cosa o hacer, os hago una pregunta mejor dicho, ¿qué pensáis? ¿que era más fácil antes o más fácil o es más difícil ahora? Yo creo que es más difícil ahora porque a ver tantísima gente es más difícil que escojan tu canal o que tu canal destaque entre tantos grandes. No quiero decir con esto que los que empezaron sean malos, o sea, contra los que no miren mucho. Si están donde están es porque se lo merecen realmente, pero bien, piensa un momentito, JP y Rojo empezó en 2006, tardó cuatro años en conseguir mil subs, nosotros, por ejemplo, en menos de un año ya lo tenemos, yo también, en nueve meses llegan los mil subs, ¿no? Pero es eso, es dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo. Ya está, por ejemplo, hasta el año que viene a lo mejor con suerte llegamos a los cinco mil, con suerte. Ya depende cómo esté la gente y los vídeos que hagamos, la gente que los vea y todo eso. Es cosa del tiempo. Sí, pero el tema de reproducciones, vosotros pensáis una cosa, una reflexión que estaba yo el otro día ya a la tarde, por eso, o sea, que no va a haber mucho caso. O sea, el tema, yo creo que el tema partner a 50 reproducciones ha perjudicado. Claro que sí. Y bueno, ahora a lo mejor hablo del lado oscuro, ¿no?, de YouTube. YouTube siempre ha sido un debo. Sí, no, ya, pero el tema de canales, te das cuenta y por eso las reproducciones también han bajado, yo creo, la gente se pasaba por tu canal sin ver el vídeo, te da un like, ¿vale?, te da una reproducción, y esos canales, bueno, eso pasa la mayoría de veces, esos canales, esos canales han conseguido partner y ya poco a poco la gente ya, o sea, no es que dejara de ver los vídeos, que realmente no los veía, pero ya deja de pasar a darte esa reproducción y ese like, ¿sabes? Green Day me entiende perfectamente. Sí, ¿Verdad? ¿Verdad que es así? Es que yo se lo digo a él porque él y yo nos parecemos mucho y yo creo que él me entenderá, o sea, todo el mundo tiene partner, ya se piensan que, ¿sabes? que antes estaba mal lo de pasar por canales y dar un like y sin ver el vídeo está mal, si tienes tiempo para verlo, ve, y si no, haz como Alan, que Alan lo que hace es ver más tarde, ver más tarde, ver más tarde y luego, pues, se los ve y eso lo lleva haciendo desde que lo conozco y no sé, es una manera o no sé, yo tengo la suerte de trabajar en un ordenador y minimizo, minimizo YouTube y lo abro, minimizo, lo abro, minimizo, lo abro, y entonces, pues, pero no sé, la verdad es que hay que pensar eso, que... Lo que pasa es que ahora mismo todos están como siempre queriendo más, por ejemplo, el otro día veía a un chico que pedía likes, pedía likes, pero tú, o sea, no es lo mismo que cuando empecemos, acuérdate, no, era la alegría de la huerta, o sea, todo el mundo, yo llegaba a casa y se dormía la familia y me sentaba y no sé qué, no sé cuánto esto, vamos a hacer un dual, ya no se ven duales, o sea, o sea, yo, o sea, hacíamos duales, nos juntábamos tres o cuatro para hacer una partida, o sea, en mi canal siempre habían duales, siempre había con gente, ahora ya no habían duales por ningún sitio. A mí siempre me ha gustado grabar con gente, siempre. Grabar con gente, eso, pero es que ahora no hay nada que si el ratu, no sé qué, como ratu banana, ¿no? Ratu melocotón, no sé, no entiendo, la gente está alejada una de otra y a la vez se spamean, ¿sabes? O sea, es que es así, ¿sabes? No sé, no sé. Si alguien entra en mi canal lo ve, pues si te gusta, vale, y si no, no lo ve esto. Ahora que tú me digas, yo por ejemplo, hostia, Omega, mírate este vídeo que he hecho, tal, a ver qué te parece, ¿vale? Yo me lo miro y te digo si me gusta, si no me gusta, te puedo dar mi opinión, pero, joder, like, no sé qué, eres un fiero, un máquina, pásate por mi canal, aire fresco. Hostia, coño, tío, déjame, tranquilo, oye, lo veré si vieron. hay mucha gente que pasa por el canal de uno y no los vídeos, o sea, y lo que hacen es, hola, ¿qué tal? Like, bien. Se engaña el mismo. A mí me ha pasado mucho, sí, a mí me ha pasado mucho. A ti te viene bien, a ti te viene bien, pero a él se engaña el mismo, porque, bueno, no sé, te está diciendo una mentira, pero bueno, que da igual, que tampoco es importante, ¿no? Realmente. Yo no le paro, fíjate tú ya, las reproducciones, o sea, las reproducciones de mi canal de repente no son, este, el vídeo, el juego que estoy subiendo al momento, sino, por lo menos los juegos que subí anteriormente, hay, hay juegos, hay uno que se llama Comando, no sé si te acuerdan de ese, Comando 3. sí, joder. Yo pensé que ese juego no iba a tener reproducciones, y ahorita lo vi, tiene 400 reproducciones, o sea, que tú dices, ver, imagínate, y cuando yo lo subí, nada más llegaba 10 reproducciones, o sea, yo creo que la gente lo hace más que todo es por, por, o sea, cuando van a, están haciendo un juego, y de repente necesitan ver pues de dónde se quedaron estancados, esas cuestiones, por eso es que yo hago guía, y eso, bueno, no sé, pero era lo que yo le estaba diciendo, o sea, uno tiene que tener paciencia en este mundo de YouTube, uno tiene que tener paciencia, uno tiene que hacer porque a uno le gusta, o sea, yo sé que el hobby de uno no es... Eso es lo importante, ahora has dado la clave, o sea, lo que tú estás haciendo es que te guste, y tú te das cuenta, precisamente, en un vídeo, si tú ves que esa persona está subiendo el vídeo por subir, o está verdaderamente disfrutando, por ejemplo, tu ejemplo de las guías y demás, yo te veo, como estás narrando, estás haciendo la guía, y tú estás disfrutando lo que estás diciendo, y ahora tienes que hacer esto, bueno, ahora voy a buscar, voy a hacer las plumas, ahora voy a recoger no sé qué, y ya vuelvo a entrar con vosotros y ahora os explico tal, tú estás disfrutando con lo que estás haciendo, por ejemplo, Macarra ahora con el Black Ops 2, tío, yo, para mí que se hace una gallarda cada vez que está subiendo un gameplay, a ver si me ha dicho, no, es verdad, y a lo mejor lo ves comentar, otro vídeo sí, le gusta, porque está claro que a todos nos gustan los videojuegos, si toques lo que toques, te gustará, porque eres amante del videojuego, pero, tú notas el feeling que tienes con un juego, si te gusta más o menos, y yo eso lo noto en la gente, yo por ejemplo, yo te digo, Macarra lo veo, si no se ha cascado uno, se ha metido, vamos, se ha cascado tres, pero fijo, porque lo ves, porque lo ves que, hostia, lo hice con ímpetu y te está explicando el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿no? A veces no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, pero bueno, está bien, queda bien, o sea, entonces, hostia, yo pienso que el subir por subir, sí, es una manera también de llegar a la gente, está claro, pero a lo mejor, a mí, por ejemplo, han habido vídeos que gente que me lo ha dicho de series, quizás a lo mejor, por eso también he intentado cambiar mi forma de comentar los gameplays, y me lo han dicho, hostia, sí, me gusta, pero tío, dale un poquito más de énfasis, yo que sé, emocionate más, yo que sé, sí, según el momento, cuesta, cuesta poner, sí, yo entiendo que también es a base de hacer vídeos, se te quita esa pequeña vergüenza, ¿no? que te da a veces de hablar, tú coge a Willyrex, el primer vídeo que hizo, o a Consumer, o a Alex B, a cualquiera, quien sea y flipas, coge el tuyo, sí, o el mío, coge el tuyo, cualquiera de los otros, el primer vídeo, el primer vídeo mío fue patético, me parece un, hablaba como un robo, y el mío, madre mía, anda que se ve el mío, hombre, y el mío lo subí, como un te pito, y luego, imagínate, sobre las chicas gamer, ¿qué opináis? porque, a ver, yo por ejemplo, chicas gamer, que he visto, hay, hay dos, dos tipos, por ejemplo, así, ¿qué pasa? llamar a tu amigo, también, otra vez, no, 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 a ver qué opinas, las que, por ejemplo, juegan bien, que juegan de vez en cuando, y tal, y luego están otras, que ahí son, las que, buscan a, a chicos, que le guste la tía, en el juego, por ejemplo, hola, como el tonto, me están matando, ay, como tan parable, está fatal, no la besas más, tío, chicas que van, a los youtubers, ¿no? y así, no sé, no sé, al maca, al maca, al maca le pasa, al maca le pasa, a las tías, pues no, tiene la debilidad esa, ¿no? que sale con el sombrero, y bueno, la emociona, ¿no? es lo que tengo, tío, es el chapil, es el chapil, es el chapil, ¿no? Tocando el, tocando el tambor, ¿no? que se le da bien, ¿no? aquí se ha habéis visto, el especial, ¿no? un suscriptor, genial, 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 ¿os acordáis de la chica esa, que era actriz porno, que ahora se dedicaba a subir gameplays, ¿la habéis vuelto a ver? eh, no, pero pasa al canal, pasa al canal, sí, cojones, pero no de los gameplays, sino de los vídeos, sí te acuerdas, sí te acuerdas, sí te acuerdas, se hizo un placer en su momento, y claro, ahora ya no, yo no he vuelto a hablar, ¿quién es esa, tío? ni creo que era, a ver, ¿cuál era el chapil, panda? bueno, vamos a la descripción, vamos a ver luego, venga, venga, tengo un chico para la llamada, ¿eh? ¿para la llamada? bueno, hay que hacer una pregunta, es, ICOBTV, ¿vale? que, bueno, es un, es un youtuber, que, bueno, hace unos pedazos de gameplay, sobre todo porque, no comenta el juego, hace reflexiones en cada vídeo, sí, y canta Gijob, o sea, que también a lo mejor nos canta algo, la verdad es que, ha salido en mi canal, con alguna canción, no sé si lo habéis escuchado, y hace cuel, así que, cuando queráis, lo meto, le haces la punta, no sé qué pregunta que queréis hacer, Alfonso, Alfonso la estaba, la estaba meditando todo el programa, porque no ha dicho nada, con lo cual, ¿qué le vamos a preguntar, Alfonso? Vamos a hacer una pregunta cada semana, así que, ¿con cuál empezamos, Alfonso? Alfonso. Pues ahora es cuando estoy pensando esa pregunta, que tenía que haber pensado, en la hora que llevamos del programa, en cinco segundos. cabrón. Cabrón. Bueno, pues, pasa palabra, Alan, Alan, te toca. Alan, Alan, fístate. Ay, el barrón. Bueno, ¿qué? Madre mía, tío. Venga, mételos igual, macho, qué poquete, me cago un día. Madre mía, tío. Me cago un día. Tenemos que tener la pregunta, bueno, Omega va a hacer la pregunta, voy a meter a, Omega, todo tuyo. Vale. Vale. Pregunta o percoz. Llamada caliente. Línea caliente, dígame. ¿Quiere una corrida express o lenta? Que le pregunte la chica, que le pregunte la chica. ¿Qué le pregunte la chica? Ey. Hola. Buenas, buenas, ¿Qué te pasa, gente? ¿Todo bien? ¿Qué? Dime. Biclobe. Arriba o abajo? Venga, rápido, corre. Haga las preguntas, espera, corre. ¿Eh? Bajo, bajo, bajo. Que te domine o dominas. Va. Que domine. Joder. Hostia puta, adentro o afuera. En la boca. Vale, dale, con la pregunta de los gamers. Los gamers. ¿Ya nada? ¿Ya está? ¿Adentro o afuera? ¿Cómo ha quedado? Que no lo he visto. Ahí no lo he oído. Afuera he dicho, ¿no? Ah, vale. Bueno, pues esa ha sido la pregunta express del día. Hay que mejorar esto. Bueno, hay que mejorar. Hay que mejorar. ¿Qué pasa, Kobe? Hay que mejorar, pero bien. Bueno, es que estábamos pensando la pregunta y al final ha sido un poco lío, ¿sabes? Lo que queremos todos es que nos cantes, es lo que queremos. Habéis hecho un complot aquí, habéis hecho un complot. Eso es lo que me gusta. Es que nada, que contigo vamos a despedir el programa, o sea que es el momento de prime time del programa. Vamos. Ya puedes dejarlo alto. Todo el mundo lo escucha hasta el final. Todo el mundo lo escucha hasta el final siempre. El que, por cierto, acordaros, Alfonso, ¿dónde pueden escuchar el programa también? En Evox. ¡Bien! Has ganado la asistencia al siguiente programa. Si eso, intentaremos para el que viene a hacerlo en vivo en algún sitio, a ver si comenten también en directo los que estén, ¿no? Así lo hacemos más interactivo. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues eso ya con tiempo lo hablamos esta semana y lo hacemos, ¿vale? Para el que viene. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿nos va a cantar o no? ¿No nos va a cantar? Yo creo que sí. Sí, yo creo que nos despedimos, nos despedimos todos y que, y que bueno, que seguro que tiene, tiene algo preparado por ahí. Buenas noches. Nos despedimos y que termine el cantando, Yo creo que eso es lo mejor. Bueno, pues como ha dicho Jandro, nos vamos a despedir, nos vemos la semana que viene. Programa número ocho ya de Chocolate Banal a Bum Bum. La primera temporada con más invitados, más preguntas express, más curradas, eso sí, que está claro, porque les voy a dejar de ver esta semana, esta colla de babos, que no hace nada, uno que juega, el otro que no habla, ¿eh? Y lo dejamos así, y os dejamos con, 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 que no me acuerdo, de... Y Kobe. Por favor. Full time. A ver, a ver, es que solo vais a escuchar mi voz, porque la base y todo esto no... Igual, ¿no? Todo bien, todo de acuerdo. Voy a quedar aquí muy flipado, pero bueno. Estoy medio sugo encima, y son unos cabrones. Son las 12, bueno, tranquilo, venga. Estoy nervioso, ¿eh? Cuenta que te escucha mucha gente. Sí. A ver, de aquí salió Bisbal. Cojo el micrófono con las ideas claras, un par de cojones y unas ganas que no se comparan, pocos entienden de lo que estoy hablando, copias de copias no me siento identificado, en un país que controla y estafa al pobre, mientras raperos quieren, su premio Nobel por salir en videoclip sin camiseta, fargando de coche, y de lo mucho que les cuesta, no, no sabéis de lo que habláis, la juventud no es eterna, por mucho que os divirtáis, gente de mi generación manipulada, por la caja tonta y la estupidez de sus programas, condicionados por un estereotipo, gente que en su puta vida ha leído un libro, hay algo más en este mundo que Gandhi y Ashore, hay gente que por un futuro decente luchó, como Luther King, Engels, Lenin, Gandhi o Karnak, trayendo al mundo ideales y nuevas esperanzas, instruiros mejor o atendiendo en clase, ¿no? Bueno, aún podéis echarle la culpa a Rajoy por utilizar el populismo como medio, esta juventud es el futuro, lo veo muy negro, pero no es su culpa o al menos eso parece, que quede claro que os habla alguien del 97, no se dan cuenta de lo mucho que les falta, niños de papá fardando de ropa cara, la ignorancia es la mayor felicidad, ¿lo sabes? o sabe al chaval menos popular de toda su clase, no me creo superior, solo veo la situación y la describo para que entres en acción, la cultura os aborrece, está más que claro, papá lo paga todo y mañana lo hará el paro. Muy bueno, a ver, ¡Bien! 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 Oye, mira, Kobe, te voy a hacer una propuesta, a ver, a ver, para la semana que viene, participas con nosotros en el programa íntegro, y, pero bueno, Alfonso no porque Alfonso está el gatito me pone palote, tío pero, pero pero, pero nos tienes que hacer la intro del programa venga, guay ¿vale? pues eso, pues te emplazamos a la semana que viene, empezaremos con tu intro el programa y nada, felicitarte, tío porque macho, eres un maquina de verdad me lo he escrito ahora esto porque joder, todavía me veo joder, cuando puedas, maquina yo ya, el rey me ha dicho te vas a cantar algo y digo yo, me van a obligar igual así que bueno es una bellísima persona yo lo conozco en persona y de verdad que chapo, tío, de verdad, que es un chaval es un chaval chapo pues nada, pues lo dejamos aquí entonces dejamos la solicitud hecha ya a a COBE para la semana que viene y a ver si esta coña de de vagos, como os he dicho antes se trae algo algo señores trabajen durante la semana coño, cojan un tema elaborenlo por favor ¿vale? algo haremos dale y gracias se la acabó Macarra está jugando Macarra está jugando claro, no pregunto no, si no fuera pues está en sala previa está en sala previa tengo no, tengo tengo niños está jugando respao estoy escuchando doble oído tengo pues nada chicos gracias a todos por estar otra vez aquí es un placer os quiero mucho quiero un hijo de todos vosotros pero no lo voy a mantener yo lo mantenéis vosotros nos vemos la semana bienvenido gracias por estar con nosotros hoy también cuando quieras sabes puedes unirte con nosotros de nuevo y nada chicos nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego adiós